...del concesionario y del operador, ¿eh? Del concesionario y del operador. La Secretaría no puede andar en ello. Tiene que ser muy firme la Secretaría con los exámenes, con las licencias, con las revisiones y con los controles de los concesionarios. Y en el caso de esto, si hay culpables, que se retiren las concesiones. No tenemos mayor problema con ello. Pero sí tenemos que seguir abonando en una mejora del transporte público. Asumiremos la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, pero la conducción y manejo de las unidades es estricta responsabilidad de los operadores y de los concesionarios. Si nos puedes comentar, Omar, ¿cómo vas con ese caso? Por favor. Le sigo, Rodolfo, por su permiso. Doy cuenta del lamentable accidente de tránsito el de ayer. Motivado por... Es una zona de venta de temporada navideña. Hay mucho regulante, mucho movimiento. Y el accidente de tránsito se está calificando como homicidio culposo. El presunto responsable fue la unidad de transporte público, la Ruta UTP. Concesionario, unión de transportistas de pasaje, UTP, SADCB. La concesión es la 11-080 con placas de circulación. Seis cincuenta y seis cero veintinueve guión en seguridad dos, con motivo del hecho lamentable del municipio culposo en el que intervino el octubus de la Ruta UTP, que porta las placas ya mencionadas en que fallecieron dos personas del sexo femenino. Las acciones que se llevarán a cabo por la Secretaría de Móvil y Transporte serán una vez que el Ministerio Público solicite y nos haga el conocimiento de la situación jurídica responsable, silenciará como medida de seguridad el procedimiento de suspensión provisional de la concesión, tal y como lo dispone el artículo 405 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla. Asimismo, suspenderá provisionalmente la licencia del conductor del Servicio Público de Transporte conforme a lo que se señala los numerales 406 y 415 del citado reglamento y que verse. Suspensión de concesiones en el artículo 405, suspensión de concesiones, permiso o registro. Se encontrará como medida de seguridad la suspensión de la concesión, permiso o registro del Servicio de Transporte en los términos establecidos en el presente reglamento por las siguientes conductas. Cuando derivado del siniestro, del tránsito, resulta en la muerte de una persona, es cuando tú, señor gobernador.